Bueno pues mis muchachonas bastantonas, hoy voy a hacer pan de arequipe, o de dulce de leche o de manjar. En vista de la cuarentena y que todo mundo hace de todo, yo me puse a hacer pan. Así que voy a hacer ahorita un pan de arequipe, o de cajeta, o de fanguito, o de dulce de leche, o de manjar, manjar blanco, manjar de leche. Y para ello pues voy a hacer un pan de dos libras, entonces por supuesto, dos libras de harina, doce onzas de agua, dos cucharaditas de té o de café de sal, dos cucharaditas de té o de café de levadura, y arequipe, cajeta, fanguito, dulce de leche, manjar, manjar blanco, no sé si yo dije cajeta, en fin, a su gusto. Entonces lo que hacen es, bueno yo tengo la máquina afortunadamente que es el pan, esta máquina, tú le pones todos los ingredientes en el orden siguiente. Primero la harina, luego le pones el agua, luego le pones la sal, finalmente la levadura. Y luego de que esta máquina hace un proceso más o menos de una hora de hacer la masa, en principio, luego le agregas el dulce de leche, el arequipe, la cajeta, el fanguito, manjar, manjar blanco, manjar de leche. Bueno, les cuento que así va el proceso del pan, la masa está... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Listo, el último paso. Ya después de haberlo probado, está bastante bueno dejarlo reposar, cortarlo, es de guardarlo en su recipiente. Yo lo que hago es refrigerarlo y ponerlo en una tostadora cuando voy a comer un pedazo. Así que espero les haya agradado. Es una experiencia nueva por mí. Y no es que yo sea el gran chef, para nada, todo lo contrario. No sé nada de cocina. Pero gracias a la máquina de hacer pan, uno solamente pone los ingredientes y ella se encarga de hacer todo. Espero estén bien, cuídense muchísimo y que esta cuarentena nos traiga lo mejor. No sé nada de cocina. ¡Gracias!